Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora Hey, juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve, es mejor Free Fire Prohibido el ingreso de mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta ¡Seguridad! ¡Ese señor tiene un perrito en la bolsa! ¡Sáquenlo! ¡Tráigase perro para acá! Usted bien sabe que aquí no se permite ¡Seguridad! ¡Este señor está comiendo aquí adentro! ¡Por favor, sáquenlo! Pero de mi perrita, nadie me va a separar ¡Vámonos, Molly! ¡Mamá! ¡Larín! ¿Y qué fue lo que le pasó a tu mamá? ¡No sé, papá! ¡De repente se desmayó! ¡Hay que llamar al 911! ¡Sí, tenés razón! ¿Aló? ¿Aló? ¿911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Hijo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¡No! ¡Por cierto! ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¡Dos locos en un restaurante en Estados Unidos! ¡Ey, Larín! ¿Y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? ¡No, hombre! Eso déjamelo a mí que hablar inglés es fácil ¡Ey, Meseroski! Nosotros, Keroski, Frijoloski, Compoyoski Mucho, mucho más tarde ¡Ey! ¡Qué fácil es hablar inglés, Larín! ¡No! Tuberoski, Suertoski y Lodoski Porque yo hablo Españoloski Si no hubieran comido Mierdoski y Lodoski ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando Alfreda anda en sus días ¡Ay, no! Siento que me bajó ¡Ay, no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda ¡Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme ¡Ah! ¡Fue un sueño! ¡Ay, Larín! Te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca ¡Sí! ¡Está bien, papá! Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas para sacarle la leche ¡Vaya! ¡Ahora te toca! ¡Sí! ¡Voy yo! ¡Vaya! Lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita ¡Listo, papá! ¡Ya terminé! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó? ¡Se fue el Internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! ¡Esta cochinadita tonta no viene al Internet! ¡Ah, ya sé! ¡Con un verg*** se arregla! ¡Por favor, señor! ¡Que venga el Internet! ¡Necesito jugar Free Fire! ¡Necesito! ¡Necesito! ¡No! ¡Hoy sí ya no va a funcionar de por vida! ¿Qué hice? ¡Ay, una cucas! ¡Tranquila amor! ¡Déjamela a mí! ¡Con este matacucas no tiene vuelta atrás! ¡Tiene amor porque me dan miedo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mi mamá siempre anda de todo acá! Así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa ¡Al fin estoy aquí adentro! ¡Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá! ¿Y esto qué es? ¡Ay no! ¿Y esto? ¡Una prueba de embarazo! ¡Y si trae otro hermanito! ¡Larín Junior! ¿Eres tú? ¡Sí! ¿Por qué adentraste? ¡Eso ya no vas a poder salir! ¡Y hoy cómo salgo de aquí! ¡Ahora vamos a probar dulces mexicanos! Vaya gente, yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos Y tú eres un mexicano ahorita Nosotros somos salvadoreños y vamos a probar Bueno, vamos a dejar este para otro video y vamos a comenzar con este pelo rico Vaya gente, miren, este es de hacerle así Y después así ¡Se ve riquísimo! ¿Está rico? Sí Gracias Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas Yo ya había comenzado uno, pero este es uno de mis favoritos ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Mexicanos adóptenme! ¡Me gusta su cultura! ¡Mujito! Este larín es exagerado Como que si esto funcionara Ya terminé de lavar mis jinas Las voy a ir a poner al sol Y a este larín que le pasa Poniendo a secar esta jina vieja Donde yo pongo mi zapatito blanco Este está loco Pobre larín está lavando sus jinas de regreso Creo que ahora me pasé demasiado No lo voy a volver a hacer Pero bueno, voy a ir a traer mis zapatitos blancos ¡Larín! ¡Mis zapatos blancos! Yo soy tu perrito de los deseos, Larín Deseo que mi mamá deje de ser tan enojada Mucho, mucho más tarde Ay mamá, te enchuqué el piso Disculpame, no me vayas a castigar No te preocupes hijo, así déjalo Mamá, saqué cero en el examen No te preocupes hijo, ahí volvés a repetir el año Mamá, me das 50 pesos para ir a comprar a la tienda No te voy a dar 50, te voy a dar 100 Así te compras más cosas que querás Gracias mamá Mamá, voy a ser papá y a mi novia le echaron de la casa Ay hijo, no te preocupes Que se venga a vivir con nosotros Y no se preocupen por trabajar Yo los voy a mantener a los dos y al bebé Qué calor está haciendo Y mi mamá quiere que tienda la ropa Ah, qué fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larín, ¿qué? Larín, ¿qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor No, mi camisa Señor, con este calor que está haciendo Nos vamos a morir Vamos a comer pollitos hijos Toma el tuyo Larín Gracias papá Y toma el tuyo Alfredo Y aquí están las bebidas Gracias papá Yo también quisiera pollo Y estos huesos me los encontré en la basura Tomá niño, mis hijos y yo queremos compartir contigo Gracias señor Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suegra Hijo, eso no es una mujer ¿Y qué te pasó amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan amor Y hasta canas tiene ya la nariz ¿Ya vas a terminar amor? Sí, ya voy a terminar amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Le voy a hacer una broma a mi marido Le voy a hacer una carta diciéndole De que ya no lo soporto Que ya no lo quiero Y que he decidido irme de su casa Y después de eso Me voy a esconderte debajo de la cama Para así escuchar su reacción Ya terminé la carta Se la voy a dejar aquí en la cama Y ahorita me voy a esconderte Debajo de la cama Mucho, mucho más tarde Ya vine amor Y esa nota Ya estoy harta de ti Y de tus cosas Ya no te soporto Y me voy de casa Adiós Hola amor Ya terminé a la loca de mi esposa La verdad que me arrepiento De haberme casado con ella Y la verdad que quiero formalizar algo con vos Ahoritita mismo me voy para tu casa Ah, pero antes de irme Le voy a dejar una nota Yo sabía que me era infiel Yo sabía que me era infiel Y me engaña con otra Y esa nota Se te veían los pies tonta He ido a comprar el pan La última vez hicimos la bicicleta más alta Que han visto en este canal Así que ahora les traemos La Monster Tractor Bicicleta Así que ahora la vamos a probar ¿Qué pasó Biker? La nueva bicicleta que viene a hacer la revolución Muy bonito y todo Pero cansa demasiado Ey, una playa Bañémonos Démosle Me ahogo Me ahogo Ey, ey, aguantá Aguantá Me ahogo Aguantá Ya voy a terminar de sacar el agua para salvarte Aguantá Este loco está bien tonto Cree que con esa cubetita va a salvar al otro Ey, Larín, no seas loco Ocupa esta cubeta para que saques más rápido el agua Mi mamá todas las mañanas Voy a poner una canción Ay, mi mamá ya puso esa música Por gritarle nuestro amor Ay, mi jueguido Buenas, usted es el técnico que arregla teléfonos No, yo soy el técnico que arregla televisores Pero todos andan diciendo que usted arregla teléfonos Yo no arreglo teléfonos No sé por qué todos dicen eso Pero a mí me dijeron que usted arregla teléfonos Le voy a seguir la corriente a este niño Sí, yo arreglo teléfonos ¿Y por qué está arreglando un televisor? Ahora le voy a enseñar a hacer tamalitos de elote Luego de sacarle los pelos, lo molemos Dejamos reposar por una hora hasta que estén los tamales Han quedado súper ricos Vámonos, Larín Larín, entremos a este sótano abandonado Bien, démosle, vamos a ver qué encontramos Qué oscuro está aquí No, Junior, mejor deberíamos de salirnos de acá ¡Ay, murciélagos! ¡Ay, no! ¿Y eso qué es? Más que sí está haciendo calor ¡Vámonos, Larín, Junior! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Yo no vuelvo a entrar a ese lugar ¡Ay, bebo, si te quedas, Larín, Junior! A ver, cuénteme ¿Cuál es el problema? Mire, los problemas son tantos que hasta los traigo anotados Todo esto he aguantado durante cinco años de relación ¡Tantos problemas! Poca tensión No me siento valorada Ni amada Falta de comunicación Vacía Soledad Y no me siento deseada hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer por lo menos tres veces a la semana Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo, pero los demás días no, porque trabajo ¡Amiga, mamá, si lo visitaste! ¡Sí, pasen, pasen! Amiga, tenemos muchas cosas que contarte ¡De verdad, amiga! ¡Larín, deja de estar jugando con esa pelota! ¡Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer! ¡Larín, qué te dije con esa pelota, pues! ¡Ay, amiga, nosotros ya nos vamos! ¡No, se fueron! ¿Qué te he dicho, Larín? De que cuando hay gavisita no te molestan ¡No, no, con la chacla, no! ¡Cuatro! Y a la próxima, Larín, te va a ir peor ¡Y aventas a pelotas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Se van a besar! ¡No! ¡No, se olvidó! ¡Hijo, andame en la antena! ¡Ya voy! ¡Hijo, andame en la antena! ¡Ya voy! ¡Hijo, que vayas a ver la antena! ¡Te estoy diciendo! ¡Ya voy! ¡Solo a mí me mandan! ¡Así! ¡Dale más! ¡Así! ¡No se ve aún! ¡Dale más! ¡Así! ¡No! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Mamá, la antena se arruinó! ¡Nunca podés ir a hacer nada bien! ¡Siempre te enojas cuando uno te habla! ¡Mi mamá y mi hermano están dormidos! ¡Le voy a hacer una broma! ¡Voy a partir un limón por la mitad! ¡Lo voy a poner en el exprimidor! ¡Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos! ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Hoy le toca a mi mamá! ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! ¡Buenos días maestra! ¡Ya vine! ¡Buenos días Larín! ¡Mmm! ¡Qué apesta maestra! ¡De veras que apesta! ¡Sí! ¡Qué apesta! ¡Mmm! ¡De veras que apesta niños! ¡Revisense los zapatos a ver quién trae pupú o algo pegado ahí! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¡Larín vaya a lavarse esos zapatos! ¡He comprado estas cuatro conchas! ¡Voy a compartir con mi familia! ¡Larín Junior! ¡Agarra una concha! ¡Gracias mamá! ¡A ti le agarró una concha! ¡Judy! ¡Agarra una concha! ¡Bueno! ¡Esta es la última! ¡Esta me la voy a comer yo! ¡Ya vine mamá! ¡Ya vino Larín! ¡Y quizás no ha comido! ¡Mejor que se coma él la última concha! ¡Gracias mamá! ¡Larín Junior! ¡Y no te vas a comer tu concha! ¡No mamá! ¡Es que estoy muy lleno! ¡No me la voy a alcanzar a comer! ¡Bueno! ¡Si no querés me la puedo comer yo! ¡Sí! ¡Cométela! En realidad sí quería la concha pero mi mamá siempre deja de comer por darnos comida a nosotros ¡El mundo al revés! ¡Pero qué están haciendo ustedes dos! ¡Haciendo limpieza! ¡No! ¡Ya dejen de estar haciendo limpieza! ¡Y siéntense los dos! ¡Ahorita les voy a llevar comida! ¡Vengan! ¡Aquí está la comida! ¡Coman ya! ¡Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito! ¡Y apúrense! ¡Y de que ya les estoy limpiando la piscina para que se bañen los dos! ¡Está bien! ¡Está bien! Nosotros queríamos hacer limpieza no estar aquí bañándonos en la piscina ¿Quién fue el que golpeó a su tío? ¡Fue Larín! ¡Bien! ¡Yo no he sido! ¡Bien! ¡Vos fuiste! ¡Sí! ¡Vos quizás fuiste porque sos el mayor! ¡No mamá! ¡Yo no he sido! ¡Castigado! ¡Una semana sin teléfono! ¡Aquí está el caldo hijo! ¡Y cuidadito con mancharse la camisa porque tiene que ir a estudiar! ¡Sí mamá! ¡Veinte minutos después! Ya terminé mamá estaba bien rica la comida Yo todavía te dije Larín que no te mancharan la camisa ¡Hoy de castigo! ¡Así te vas a ir para la escuela! ¡Si los niños le hacen burla! ¡No es mi problema! El que logre pasar este río lleno de cocodrilos gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted amigo? ¡Yo no! ¿Y usted? ¡Yo tampoco! ¿Y usted? ¡Yo peor! ¿Quién fue ese valiente? Amigo ¿Cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador de esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted el único valiente le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco no quiero 20 mil Última oferta le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero le estoy diciendo Entonces ¿Qué es lo que quiere? Lo que quiero es saber quién fue el cabrón que me aventó al río ¡Familia nos llegó la placa de 10 millones! ¡Judy! ¡Ya nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Hermano! ¡Nos llegó la placa de 10 millones! ¡Sí! ¡Mamá llegó! ¡Mamá! ¿Por qué hiciste eso? Si Larín Junior solo nos quería dar la placa de 10 millones Es que muchas bulla estaban haciendo ¡Pero a quién le importa a Larín Junior si ya tenemos la placa de 10 millones! ¡Woo! Gente muchas gracias por el apoyo ya nos llegó la placa de 10 millones los quiero mucho ¡Cuídense! Hoy le voy a hacer una broma a Larín le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y nos puede pasar algo? ¡Ay! ¡La niña tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo le voy a poner el candado ¡No, no, no! ¡No cerres por favor Larín Junior! ¡Te lo suplico! ¡No cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente comenten si quieren que me vengue de Larín Junior ¡Chainlon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! Toritos Flaming Hawk ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! ¡Hermana! ¿Jugamos al avioncito? ¡No! ¿Ladrón y policía? ¡No! ¿Pelota? ¡No! ¿Saltacuerda? ¡No! ¿Chibolas? ¡No! ¿Jacks? ¡No! ¿Muñecas? ¡No! ¿Y entonces ¿Qué jugamos? ¡Mica! ¡Mica! ¡La culo pica! El que logre pasar esta prueba va a quedar libre y el que no la pase va a durar 10 años más en este manicomio La prueba es la siguiente Van a ir a traer una fruta diferente cada uno y se la van a meter por atrás o sea en el chiquito sin reírse si se ríen pierden ¡Comienzo yo con una manzana! ¡Llévenselo! ¡Camine! El siguiente Ahora voy yo con una suma Una Dos Tres ¿Y vos por qué te reíste si ibas tan bien? Ah lo que pasa es que vi que venía la harina allá con una sandía Vaya niño le voy a revisar la tarea del volcán Lo gusto con usted Cristian Maestra mi volcán para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa a lo siguiente Lo hizo muy bien tiene un ocho ¡Sí! Ahora va usted Alfredo Maestra el mío viene siendo lo mismo solo que el doble de porción Tiene un cuatro por copión porque tenían que ser sustancias diferentes Ahora va usted Larín Maestra lo mío es diferente es una combinación de carburo con agua que al ponerle juego hace una explosión real Impresionante le voy a poner un 10 por efectos reales ¡Sí! Pincho de hierro Se terminó la clase pueden irse ¡Sí! Vamos a jugar maquinitas ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos a jugar ya! ¡Mira! ¡Allá están las maquinitas! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Nos cambia 5 dólares en Cora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Nuestros niños son los hijos de la comadre! ¡Le voy a contar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? ¡No! ¡Ya no! ¡Sigue jugando! ¡Mamá! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 ¡Puya! ¡Perdimos! ¡Jugamos otra! ¡Démole! ¡Uy Alarín! ¡Me quedé sin nada! ¡Yo también! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Larín? En la escuela andábamos, Doñita, ¿va, Larín? ¡Sí, mamá! ¡Mentiras! ¡Ustedes no vienen de estudiar! ¡Jugando maquinitas estaban! ¡Ya me lo contó todo la comadre! ¡Como veo que la chancla de hierro no te ha hecho efecto, Larín! ¡He mandado a hacer el cincho de hierro! ¡Vení para acá! ¡Espérate vos! ¡Que ya vas a ver! ¡Le voy a contar a tu mamá también! ¡No! 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 ¡Se busca! ¡Señor! ¡Señor! ¿No ha visto un niño así con gorro verde perdido en la calle? ¡No! ¡No lo he visto! ¡Gracias, señor! ¡Nadie ha visto a mi hermanito! ¡¿Por qué?! Mientras tanto... Mi amor, te traje esto ¡Gracias, mi amor! ¡Gente! ¡Ya tengo novia! ¡Papá! ¿La ropa se come? Esa pregunta hágasela a su mamá en la cena no me la pregunte a mí ¿Está bien, papá? Mucho, mucho más tarde ¡Mamá! ¡Sí! ¿La ropa se come? No, ¿por qué, hijo? Es que escuché a mi papá que le decía a la sirvienta ¡Quítese la ropa que me la voy a comer! Larín, andá a traerme un dólar de huevos a la tienda ¡Está bien, mamá! ¡Ya vengo! ¡Ey! Ahí están dando la película de King Kong El Mono Gigante La voy a ver un rato antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde ¡Mamá, mamá! ¡Vieras! Allá estaban viendo la película de King Kong El Mono Gigante Cada hombro era así de grandote Cada pie del mono era así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote del mono ¿Y los huevos, Larín? Los huevos también eran así de grandotes Y peludos ¡Mío! 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 ¿Qué es mío? ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada! ¡Mamá, no pasa nada! ¡Mío! 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 El tuyo Niño, ¿les compré unas sorpresas? ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero la sorpresa más grande Tomá, aquí está A saber qué ha de traer porque está bien grande Te quiero, niña Tomá Gracias Yo quiero la de carrito Aquí está Gracias, papá ¿Y qué fue lo que le salió? Salió muy negra A mí me salió un carro Eso les pasa por agarrar sorpresas pequeñas A mí me salió monte Eso te pasa por Vivian Karin, tirémonos en este tobogán gigante No hombre, eso está muy alto No, no tengas miedo ¡Ay! ¡La gallinita tiene miedo! Te voy a demostrar que no tengo miedo Tíreme, amigo ¿Y mis hijos, señor? Se tiraron Ah, pues tíreme a mí también ¡Aaah! 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 ¡Mi peluca! La harina, no se me amasasas Todo a mí Más que a mí me da pena andar con esta manta Mis amigos me hacen burla Once minutos después Lo que me faltaba Se me cayó la masa Mi mamá va a estar enojada Voy a recoger lo que se pueda Nada más Mucho, mucho más tarde Amor, ¿segura que lavaste el maíz? Sí, ¿por qué? Es que le siento muchas piedras a las pupusas ¡Qué raro! Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no, no va a pasar nada mamá ¡Ay mamá! ¡Ay no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho ¡Sácamelo por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay papá, me duele! Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Niños, voy a calificar su tarea Maestra, lo mío es un brazo hidráulico Que al mover estas cuatro palancas Podemos levantar esa lata Es lo mejor que he visto hasta ahora Tiene diez ¡Sí! Ahora va usted, Larín Maestra, lo mío es una máquina de bebidas Que al desenroscar un tapón Sale la bebida Usted también tiene diez ¡Sí! Ya vine, amor ¿Y por qué estás entoallada? Es que no tengo ropa para ponerme ahora Que no tenés ropa para ponerte Y todos los vestidos que yo te compro Mira cuántos vestidos tenés Un vestido Dos vestidos Tres vestidos Cuatro vestidos Hola, Larín Cinco vestidos ¿Y todavía decís que no tenés ropa para ponerte? Sí, ahorita, amor La vecinita tiene antojo Larín, ¿vos quebraste el vaso de la licuadora? No, mamá, no fui yo Hoy sí te voy a castigar Uno de madre ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? No, yo creo que mi vista me está fallando ¿Cosa? Uno vive, ¿da? ¿Y en qué momento le soldó tanta puya? No, es que la vista me está fallando Tus hijos No hacen nada productivo ¿Y en qué momento tiene puyas hasta la parte de abajo? Si a mí me da con esas cosas, me noquea Piensan No, pero ya me... ¿Y a qué hora sí es normal? Hoy te voy a castigar Uy, uy, cómo duele Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, no apunda la boca Qué ácido Vaya los chocos Papá, papá, compran los chocos Sí, papá Por favor Está bien, compremos ¿De cuál les van a querer? Les tengo maní, payaso, crispy y coco Yo quiero uno de payaso Con mucho gusto Aquí está, pequeñín Quiero el coco Aquí está el de coco Yo quiero uno de maní Aquí está Gracias Papá, ¿y para vos no vas a comprar? Es que no tengo hambre, hijo Tenga, señor, le voy a regalar este Muchas gracias, señor Sí Lo paso Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado No, soltame, chavo El que ríe de último ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor Larín ¿Sí, profe? ¿Y usted por qué no está copiando clases? Es que perdí mi lápiz, profe ¿Y que acaso no le puede contar a su papá que le compren otro lápiz, pues? ¡Eh, ni de loco, profe! La semana pasada mi hermana le dijo a mis papás que perdió la regla Y viera la que se armó en la casa Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come ¿Sí? ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó Un día de estos convertí a mi esposa accidentalmente en una bicicleta Me sentí mal porque no encontraba una solución para que ella volviera a la normalidad Estuve pensando por mucho tiempo Hasta que recordé que cerca de mi casa hay un pozo de los deseos Posito, posito Dame algo para recuperar a mi esposita Ya que yo soy su esposito Larín, ¿y hoy en qué problema te metiste? Pero no te preocupes, te daré esta bolsa mágica En ella encontrarás la solución para volver a tu esposa a la normalidad Y saqué de la bolsa mágica una varita mágica Con la cual pude volver a la normalidad a mi esposa Pero ella estaba muy enojada y me dijo ¿Para qué hiciste eso? Mi amor, perdóname, no lo quise hacer Luego recordé que tenía la bolsa mágica Y se me ocurrió sacar unas flores de ella Mi amor, perdóname Gracias mi amor, te perdono Ella estaba muy feliz con sus flores A lo cual yo me puse a pensar Ya llevamos mucho tiempo juntos Y por qué no hacer una familia Y ahora lo que pasa Es que esperamos nueve meses A que nazca el bebé Mmm, piñita seca Como que le falta algo Ay papá, ahora sí Qué rico Lo vamos a probar en El Salvador La preparamos Tajín Polvo taquis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa Valentina Qué rico ¡Vamos a reventar la piñata! ¡Sí! ¡Dale! 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 Rebúsquense que la piñata tiene dinero ¡Dale! 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 ¡Ya estuvo! ¡Hoy le toca a la más pequeña! ¡Ay, qué poquito! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mi oportunidad! ¡No, hombre! ¡Así no se vale! ¡Los dulces son míos ahora! ¡Qué aburrido está! ¡Ah! ¡Con que Larín está aburrido! Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejés de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejés de estar aburrido Y si aún estás aburrido ¡Aquí hay tránsito! ¡Mamá! ¡Se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar Del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? ¡No, mamá! ¡Suficiente para divertirme todo el día! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡No! Aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Gracias! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! Que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer ¡Está bien! ¡Buenas! ¿Tiene clavos? ¡Que no! Que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos, ¿cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Cuando tu papá es albañil Papá, ¿no has visto la pala? ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, andá la base en las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Mamá, mamá, yo quiero paleta No Mami, por favor, yo quiero paleta ¿Qué no? Mamá, decí que sí, solo quiero paleta ¿Qué no? No ando dinero y deja de gritar No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar Sí, doñita Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo No, mamá, yo no quiero No quiero irme con el bolo Vámonos mejor Y si seguís así Aquí te voy a llevar como a los demás niños Esta técnica nunca falla Ay, se me cayeron las migajas del pan Las voy a meter debajo de la cama Larín, ¿cuándo vas a entender que no tienes que meter las migajas de la comida debajo de la cama porque llegan a hormigas? Y ahora quiero que elijas con lo que te castigaré Eligen a ruleta Sí, sí, sí Sea lo que sea, que elijame, va a ir mal ¿Qué elijaste? Estoy diciendo Esa Te tocó la chancla de hierro Un día un padre iba de viaje por el mundo Padre, yo voy a ser su chofer el día de ahora Yo me encargo del equipaje Padre, ese es mi asiento Claro, hijo, yo lo sé Solo que te quiero pedir un favor Quiero que por favor me dejes conducir esta vez Pero si los demás se dan cuenta que usted está manejando me van a despedir Y además yo tengo que velar por su seguridad No, hijo, nada de eso va a pasar, ya verás Como usted diga Mucho, mucho más tarde Hijo, tenía demasiado tiempo sin manejar Padre, bájele velocidad, va súper veloz Tranquilo, hijo, nada va a pasar Lo que nos faltaba, ya nos detuvo la policía ¿Aló? Superior, acabo de detener a alguien muy importante y no lo puedo multar Aquí no importa quien haya incumplido las reglas de tránsito Hay que multarlo Sí, pero es alguien muy importante ¿Alguien muy importante? ¿El alcalde? No, alguien más importante ¿El presidente? No, alguien todavía más importante ¿Y quién va a ser más importante que el presidente en este país? Yo creo que Dios Dios, imposible ¿Y por qué decís eso? Ah, porque traje de chofer al padre Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte Sí, tráigalo aquí, señora Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra, Larín, entra ¿Qué entres te estoy diciendo? Hmm Señora Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Mira, yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Ay no, una culebra Mamá, pero si es una pitón, no hace nada Para que veas mamá que no hace nada ¿Qué hiciste Larín? Mi mamá siempre de miedosa Mucho, mucho más tarde Mamá, despertá Dispertá mamá Mi mamá cuando se me afloja un diente No te va a doler No se pudo Vamos con la puerta Sí Tenga No se lo vayan a jugar Niñas, bájense de ahí, se van a caer No mamá, nadie se va a caer Vaya Alfredo, yo ya les dije Cuidadito y se cae Larín No mamá Hijo Deje de estar jugando con esa pelota Puede golpear algo aquí en el cuarto Hombre Ya te dije Larín Es que yo sabía Ya me llené Ay Girono Un poquito más No sobra, yo ya lo quiero Un poquito más Y nos deja sin comer Ya la caga Hijo, deja de andar jugando bajo la lluvia Se va a enfermar No mamá No me va a pasar nada Vaya, ya dije Uy, me voy para adentro Mucho, mucho más tarde Mamá, me siento mal Siento mucha calentura Yo le dije que se iba a enfermar Y no me hizo caso Venga para acá Le voy a dar un remedio natural No quiero mamá Que venga, dije No quiero mamá Venga, tómese esto No quiero Oye, tómese ¿Para qué no me hizo caso? Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta Que agarre un dorito Larín, deja eso Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quieras Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí Agárralo mamá Gracias hija Larín, toma Aquí está tu dorito Gracias abuela Hemos llegado aquí A un lugar de diversiones Pero tened cuidado No mamá Comencemos aquí Mamá, te toca Ay no, a mí estas cosas no me gustan Te dije Larín que esas cosas no me gustan Mamá, me voy a tirar de esto No Larín, ahí no Lo siento mamá, ya me fui ¡Jerónimo! Mamá No Larín, no Mamá ¿Y qué estabas soñando mamá? Ay Larín, soñé que te caías de esa cosa No mamá, si en esa tirolesa no pasa nada Larín, vamos a entrar a ese Oxxo porque quiero comprar una pastilla para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada que no te lo voy a comprar Sí papá, está bien Si abro una sabrita, mi papá tiene que pagarla por obligación Papá, quiero este dorito No Larín, deja eso, pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va muy perroco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más quieras Larín, deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más quieras Larín, deja eso Lo siento Esto me pasa a mí por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín no te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no, yo peor Esto siempre me come las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! Hijo ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj te digo? ¡No! ¡Por cierto! ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? ¡Mmm! ¿Qué hiciste Larín? ¡Se arruinó la olla! Si mi mami se da cuenta no va a castigar ¿Y por qué está todo en silencio? Esto quiere decir que estos dos algo hicieron Voy a ir a ver Y me arruinaron mi olla Tal y como me lo imaginé Que ese silencio no era de por gusto ¡Venga nosotros para acá! ¡Corre! ¡Juguemos juegos de maquinita! ¡Ey Larín saqué todos estos! ¡Continuemos jugando! ¡Ahí te vean! ¡Ey! ¡Más con cuidado! ¡Mátalo! 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 ¡Yo quiero en esa! ¡Yo quiero en la moto! ¡Hermano! ¡Cambiemos los tickets! ¡Ya tengo un montón! ¡Vaya niños! ¡Por sus tickets se han ganado estos dos peluches! ¡Yo quiero el café! ¡Yo quiero el café! ¡Uy! ¡Yo quería la café también! ¡A mí me gusta el cafecito porque al jalarle así vibra! ¡Mamá! ¿Quieres paleta? ¡No! ¡Bien mamá! ¡Un poquito! ¡Está bien! ¿Quieres más? ¡Te voy a dar otra vez! ¿Te gustó? ¡Sí hijo! ¡Es que se me untó con el pupú del perro! ¡¿Qué acabas de hacer hijo?! ¡Ey! ¡Tené más cuidado! ¡Perdón papá! ¡Es que me quiero ir a bañar al mar! ¡No lo vuelvo a hacer! Mucho, mucho más tarde Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar ¡Larín! ¡Yo te extrañaré! ¡Larín! 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 ¡Los detalles! ¡Se lo llevó al mar! ¡Las pequeñas cosas! ¡Mi pequeño Larín! ¡Lo que parecía no importante! ¡Todo por estar en ese maldito teléfono! ¡Mamá, ¿me regalás agua? ¡Sí hijito! ¡Aquí está la agua! ¡Y yo aquí armando gran show! ¡Yo no quiero ir donde la abuela! ¡Bien hijo! ¡Hay que ir donde tu abuela! ¡Porque ella nos ha cocinado algo muy rico a los tres! ¡No! ¡Porque donde la abuela lo hace que uno coma! ¡Que uno ya esté lleno! ¡Y le mete! ¡Y le mete comida! ¡No quiero ir! ¡Yo sí quiero ir donde la abuela! ¡Porque la abuela lo consiente mucho a uno! ¡Yo no invité a Larín! ¡Yo no he invitado a nadie a la plática! ¡Ni mucho menos a vos! ¡Metido! ¡Vaya pues! ¡Deje de estarle faltando el respeto a su hermano! ¡Y vamos a ir donde la abuela! ¡Porque vamos a ir! ¡Vámonos amor! ¡Amor! ¡No me he cambiado porque no tengo ropa! ¡Que no tenés ropa amor! ¿Y esto que es amor? ¡No amor! ¡Es que esa ropa es para otra ocasión! ¿Y esto que es amor? ¿Qué es esto? ¡Ni me acordaba que tenía esa! ¡Amor! ¿Y por qué tenés esto aquí en el ropero? ¡Mujer precavida vale por dos! ¡Amor! ¿Y por qué tenés este ventilador en el ropero? ¡No sé! ¿Qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es amor? ¡Hola! ¡Ah! ¡Es tu hermano! ¡Te lo puedo explicar! ¡Amor! ¡Esto debe de ir en la cocina! ¡No aquí en el ropero! ¡Ah! ¡Es que la guardé ahí para que no se empolvara! ¡Ahora vamos a probar sabritas mexicanas! ¡Tortitos! ¡Chipotles! ¡Churromay! ¡Hasta el momento este es mi favorito! ¡Takis azules! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Qué rico! Sabritas adobadas ¡Hasta el momento me gustan más los taquis azules! ¡Totis con chile y limón! ¡Mmm! ¡Está riquísimo pero sigue ganando el taqui! ¡Ahora rancherito! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Me han dado ganas de hacer ahorita! ¡Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a azurrar! ¡Eeeh! ¡Bueno! ¡Lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ay! ¡Me dieron ganas otra vez! ¡Eeeh! ¡Lo voy a tapar de regreso! ¡No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena! ¡Uy! ¡Arena! ¡Quiero hacer un castillo! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí! ¡Mamá! ¿Y esto qué es? ¡Eso es barro, hijo! ¡No es nada malo! ¡Esto no es barro! ¡Paganos lo que nos debes! ¡Sí! ¡Más tarde! ¡Que nos pagueste! ¡Estamos diciendo! ¡Se acaban de estar allá! ¿Cómo hicieron para venir acá tan rápido? ¡Que nos pagueste! ¡Estamos diciendo! ¡Ya le voy a pagar! ¡Déjenme tranquilo! ¡Que nos pagueste! ¡Te estamos diciendo! ¡Sí! ¡Vámonos, amor! ¡No te aburrís de usar ese vestido morado en todos los videos! ¡Ya ponete algo diferente! ¡Está bien! ¿Y este? ¡Está bonito! ¡Pero muy flojo! ¡No me gusta! ¿Y este otro qué tal? ¡Ese te queda precioso! ¡Pero a mí no me gusta! ¿Y este? ¡Y no te sacaste eso! ¿Y tu enfermera? ¡Anda, cámbiate eso y ponete algo formal! ¿Y este? ¡Ahora sí! ¡Vámonos, amor! ¡Ya vámonos, amor! ¡Ay no! ¡Rompí la copa favorita de mi mamá! ¡Mi mamá va a estar muy enojada! ¡Yo mejor me voy de este país! ¡Bueno, ya estoy en México! ¡No creo que mi mamá haya venido hasta acá! ¡Tacos! ¡Buenas! ¡Me dan los tacos! ¿Lo va a querer de Vistet o Campechan? ¡Al pastores también! ¿Qué pasó, Larín? ¿Pensaste que porque te viniste a México no me di cuenta que me arruinaste mi copa favorita, ¿verdad? ¿Sabes qué? ¡Ya no quiero tacos! Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies. ¡Eh, Larín! ¡Hagámosle una broma a Alfredo! ¡Aquí están estos dos bombones! ¡Pasémoselos en los pies a mi papá! ¡Y después se los damos a Alfredo para que los coma! ¡Va, démosle! ¡Necesita más! Niños, en la clase de ahora tienen que decirme qué letra le falta a cada palabra. Comienzo con usted, Larín. Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N. Porque ahí dice venga. Muy bien, Larín. Ahora va usted, Alfredo. Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B. Porque ahí dice cubo. ¡Perfecto, Alfredo! Ahora va usted, Cristian. Maestra, a la última palabra le falta la letra A. Porque ahí dice pena. No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños. Ahora les voy a enseñar a hacer queso fresco. Primero deshacemos la pastilla de cuajo. Sal, agua y la pastilla. Deshacemos. Luego se lo echamos a la leche. Revolvemos. Esperamos unos 20 minutos hasta que cuaje. Luego esperamos de que la leche se ponga así, verdurita. Y luego lo quebramos. Después de que ya lo deshacemos todo de esta manera. Dejamos de tocarlo para que se asiente. Y podamos dividir el suero con el queso. Hay que irlo apretando para que abajo quede la pelota. Pero hay que hacerlo suavecito porque si no se levanta. Sal. Sacamos. Esto les tiene que quedar así. Miren, miren, miren. Y usamos una manta coladora para esto, ¿eh? Lo amasamos. Ay, bien, pero... Después de que ya lo pelmazamos, le quitamos el moldecito. Y lo probamos. Un día Larín se levantó a ver qué estaba haciendo su mamá. Bueno, vamos a hacer una chancla de hierro para castigar a Larín. Suficiente con este filo. Ahora entiendo de dónde sale esa chancla de hierro si mi mamá es soldadora. Hija, el día de ahora te voy a enseñar el poder de la chancla de hierro. Imaginémonos que este es Larín. Te toca, hija. El siguiente entrenamiento es la chancla voladora. Ahora sigue el ejercicio mortal. Te toca, te toca, hija. Mi mamá está loca. Elon, no tengo dinero y quiero ir a comprar algo para comer. Toma este guante, Larín. Con solo chasquear los dedos, tu factura se pagará. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a empezar con una coca. ¿Cuánto vale esto, muchacha? Dos veinticinco, muchacha. Sí funcionó. Ahora me voy a comprar una pizza. ¿Me da una pizza? Son cinco dólares. Sí funcionó. Ahora voy por una despensa. Ya llevo todas estas cosas. ¿Cuánto va a ser? Son cien dólares. Sí funciona el guante mágico. ¿Aló, amor? Amor, ¿dónde estás? Tranquila, amor, que aquí estoy con mi madre. En dos horas llego a la casa. Ven ahora mismo o cambio la cerradura de la puerta y no te dejo entrar nunca. ¿Y qué te pasa, amor? Relájate. ¿O acaso estás con la regla? No, no estoy con la regla. Estoy con tu madre. Hijo, apague el teléfono porque está lloviendo y los teléfonos atraen a los truenos. No, mamá, no va a pasar nada. Esas son mentiras. Once minutos después. Mamá, se me quemó el teléfono. Yo todavía te dije, Larín. ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador porque se fue la luz por tu culpa? ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica. Ay, la niña le tiene miedo al chile. Que yo le tengo miedo al chile. Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile. ¡Dati! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño. ¡Chile! ¡Chile Valentina! Y para casi terminar, jalapeños. ¡Habanero! ¡Más chile! Así o más chile. Vaya Larín, hoy te voy a enseñar a cómo agarrar cangrejos. Primero lo que vamos a hacer es meter la mano hasta el fondo y sacar el cangrejo. Y así lo sacamos y ya tenemos para comer. Sí, papá. Solo tengo que meter la mano y saco el cangrejo. ¡Ay, me mordió, papá! ¡Me mordió! ¡Ay, es que se me olvidó decirte que para que los puedas agarrar tienes que meterles un gusanito! ¡Ah! Es que tengo que meterle el gusanito. ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Ay, me duele, papá! Este le metió el otro gusanito. ¡Ay! Vamos, camina, camina, camina. Vamos, 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 vamos. Este loco piensa que esa piedra es un perro. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! Le voy a ir a preguntar. ¿Paseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No está viendo que es una piedra? ¡Ah! Este me ha sorprendido. Ya no está loco. ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad. ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco. ¡Gracias! Viste, campeón, que si no las grabas no nos iban a descubrir. ¡Vámonos! Ahora le voy a enseñar a hacer sorbete de coco. Sacamos la carnita. Usamos una manta coladora. Y lo colamos para sacar bien toda la lechita. Le echamos dos cucharadas de leche. Y le echamos tres de azúcar. Bueno, después al hielo le ponemos sal. Esto cansa más que hacer otras cosas. Cuando ya le despegue aquí, tienen que irlo despegando así. Luego de dos horas, cuando ya enduró, lo sacamos y listo para servir. Rico. Riquísimo. Bien, comiendo sorbetes. Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente. Ah, pues deme uno. Tenga. Gracias. Al día siguiente. Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente. Deme uno. Aquí está. Gracias. Al día siguiente. Ahí viene el loco que siempre me pide café helado. Ahora le voy a decir que sí tengo café helado. Buenas. Buenas. ¿Tiene café helado? Sí, le tenemos café helado. Ah, pues caliéntelo. Quiero una cuchara que alguien haya utilizado para huelerla, para saber qué hay en el menú. Tenga, aquí está esta. Al parecer en el menú hay hamburguesa. ¿Sabe qué? Venga, mañana le voy a hacer una receta que no la va a saber identificar. Buenas. ¿Qué va a querer, amigo? Quiero una cuchara para saber qué hay en el menú. Vamos a ver si este ciego me puede adivinar lo que tiene la cuchara ahora. A esta cuchara le voy a echar ketchup, azúcar, cremora, harina y chile. Aquí está la cuchara, amigo. Al parecer esto no es un platillo. Esto contiene azúcar, cremora, harina, ketchup y si no me equivoco, chile. ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana. Mañana le voy a hacer una nueva receta que ni de loco la va a poder adivinar. Buenas. Necesito una cuchara para saber qué hay en el menú. Andrea, mi amor, vení. Sí, amor. Pásate esta cuchara por donde sea necesario hasta donde no de entre la luz. Está bien. Aquí está la cuchara, amigo. Huele a pescado. No sabía que trabajaba Andrea aquí. No sabía que trabajaba. 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 Gracias por ver el video.